el más utilizado por varias cosas primero pues porque no es invasivo no hay que hacerle prácticamente nada al paciente solamente tener su estatura y su peso se puede aplicar a casi todas las poblaciones tienen muy buen rendimiento y una muy buena relación con los porcentajes de grasa corporal se puede ver afectado en unos tipos de poblaciones específicas que no son los más comunes y digamos que es el más utilizado en todos los estudios por ende pues es el que más correlación puede llegar a tener entre la aplicabilidad de esos estudios y pues lo que nosotros podemos llegar a hacer en un consultorio entonces tiene diversas clasificaciones la fórmula creo que todos las las conocemos es el peso del paciente sobre la estatura al cuadrado esto pues nos va a dar un valor y con este valor ubicaremos al paciente en alguno de estas clasificaciones y para los conceptos entonces que vamos a manejar durante esta charla tendremos en cuenta entonces qué obesidad será por encima de 30 y definir un punto de corte específico que es los súper obesos o los súper súper obesos que son los pacientes por encima de 50 kilogramos por metro cuadrado y por encima de 60 kilogramos por metro cuadrado hay digamos que otras maneras de definir la obesidad y no solamente desde el punto de vista de un objetivo de cuantificación del peso del paciente sino del tipo de obesidad en cuanto a la zona de ubicación de grasa en el cuerpo entonces tenemos una oe o una obesidad centrípeta o abdominal visceral se dice que es la o el tipo de obesidad más peligroso debido a que se ha relacionado específicamente con el desarrollo de enfermedades metabólicas como dislipidemia diabetes y un aumento significativo del riesgo cardiovascular la obesidad femor o glútea que se relaciona con la forma de una manzana es decir básicamente el paciente es más delgado en el torso y más gordo o más con mayor acumulación de grasa a nivel de las caderas y podemos definir también otro tipo de obesidad que es la obesidad de distribución homogénea la que pues no hay una predominancia de la grasa en alguna zona específica del cuerpo en cuanto a la epidemiología entonces esta es una enfermedad que viene en ascenso en el mundo según cifras de la organización mundial de la salud desde 1980 venimos en un ascenso de el promedio de peso de la población con un promedio de más o menos 0.4 kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal promedio de la población por década en el mundo para el 2015 en el mundo había mil 500 mil millones de personas con sobrepeso y 700 millones con obesidad específicamente hablando en colombia esta representa el quinto factor de riesgo de muerte en colombia y el 6 por ciento el 6.7 por ciento de las muertes en colombia se considera que directa o indirectamente están relacionadas con la obesidad con una proporción entre hombres y mujeres del 55.2 por ciento en mujeres y el 45 por ciento en hombres bueno entonces hablando ya cirugía bariátrica pues digamos que en cuanto a el análisis de la historia hay descripciones muy antiguas desde los años antes de cristo en el 131 al 230 antes de cristo se pueden encontrar descripciones de obesidad y relaciones específicamente en estos escritos de trastorno o de enfermedades que se relacionaban o que se acusaban pues de estar en relación con él con la presencia de obesidad ellos no lo relacionaban pues con la presencia de un exceso de grasa o de una acumulación de grasa sino con un exceso de sangre aquí en esta foto podemos ver entonces a sancho primero es él en la primera persona que se describe dentro de la historia como una persona que se sometió a una a un procedimiento quirúrgico con el objetivo específico de bajar de peso más o menos en el 935 después de cristo lo que se hizo fue que un médico judío cosió su boca y durante unas semanas lo que hizo fue alimentarlo a través de una sonda solamente con dieta líquida y básicamente pues esto fue motivado debido a que sancho primero había perdido el reino debido a que no se podía parar de la cama debido a la obesidad que tenía y se describe que tuvo un descenso tan marcado de peso que pudo retomar la corte en descripciones un poco más actuales entonces tenemos atrás de vicky y pone y selberg que describen la presencia de pérdida de peso tras la realización de recepción intestinal o de estómago inicialmente en perros y después en humanos digamos que esto fue un hallazgos anecdóticos se dieron cuenta entonces que cuando se hacía una recepción intestinal o de estómago estos pacientes disminuían su peso en 1954 entonces específicamente con el objetivo de que ese paciente tuviera una pérdida de peso y esa cirugía no fuera por otra razón sino con ese objeto se describió entonces el parte de aguas que era una cirugía en la que se resecaba parte de yeyuno e ilion con el objetivo pues de que el paciente perdiera peso con múltiples complicaciones derivadas de estas pero digamos que fue la primera descripción de cirugía bariátrica con el objeto específico de bajar de peso y después de esos en la segunda mitad del siglo 20 se perfeccionan las técnicas que conocemos hoy en día que eran más parecidas a las actuales y se describen digamos que la clasificación de las técnicas que veremos más adelante entonces qué tipos de cirugía bariátrica podemos hablar entonces de tres grandes grupos de cirugía bariátrica la cirugía restrictiva es una cirugía en la que lo que se intenta hacer es disminuir el área de absorción d de los nutrientes a nivel de la vía digestiva podemos entonces tener dentro de estas la manga gástrica la banda gástrica ajustable perdón les dije un error en la definición en las cirugías restrictivas lo que se pretende no es disminuir el área de absorción sino disminuir la capacidad de almacenamiento de que tiene la cámara gástrica con esto entonces vamos a generar una sensación de saciedad más rápida en el paciente y pues esto se nos va a relacionar con el descenso de peso las cirugías mal absortivas si son las que por error les definí anterior a en la diapositiva anterior lo que se pretende ahí entonces es disminuir el área de absorción de los nutrientes tenemos entonces la derivación vídeo para vídeo pancreática el switch duodenal y el tercer grupo serían las cirugías mixtas en las que está el bypass gástrico que combina la disminución del espacio de la cámara gástrica con la disminución de la superficie de absorción con la que sería lo que conocemos como la derivación de géneros esta cirugía bariátrica y digamos que inicialmente se describió el objetivo principal que se buscaba con ella era el descenso de peso de los pacientes sin embargo se estableció que esta no solamente tenía un efecto directo sobre la pérdida de peso de los pacientes sino que se lograba una disminución o una mejoría de las enfermedades metabólicas o de las enfermedades que a menudo se relacionaban con el aumento de peso de los pacientes entonces podemos definir por ejemplo que en la cirugía bariátrica tiene unos efectos importantes sobre la diabetes y que fisiopatológicamente los podemos entender de la siguiente manera es en la diabetes mellitus tipo 2 sabemos que hay un desequilibrio metabólico que hay una digamos que el incapacidad para la utilización de la insulina hay un aumento de la producción de insulina versus los requerimientos del paciente y digamos que podemos definir dos etapas diferentes en la primera etapa va a haber un aumento de la resistencia de los tejidos esto básicamente relacionado con que la grasa va a afectar una vía de recepción de la insulina y su efecto a nivel de los tejidos lo que va a generar un aumento en la resistencia de los tejidos a la acción de esa insulina el cuerpo se va a defender aumentando la producción de la insulina en esa primera etapa pero digamos que se va a cansar de hacer esas medidas contra reguladoras y entramos en la segunda etapa en las que las células beta a nivel de el páncreas van a entrar en apoptosis y pues esto va a llevar a una disminución progresiva de la población de células beta lo que va a llevar a una disminución subsecuente de la producción de insulina entonces lo que les mencionaba ahorita el paciente obeso tiene una afectación a nivel de los receptores glute lo que va a generar una una resistencia a la insulina esto es lo que desencadena la primera fase que les mencionaba la diapositiva anterior en el paciente bariátrico principalmente en la cirugía derivativa lo que va existe una teoría llamada la teoría del del intestino terminal o el hílio en terminal que lo que propone es que el paciente va a experimentar unos cambios del flujo vascular a nivel del hílio lo que va a llevar que el hílio aumente la producción normal de incretinas específicamente o mayoritariamente del tipo glp 1 lo que va a generar una reactivación pancreática debido a que el glp 1 induce la multiplicación de las células pancreáticas y aumenta la producción de insulina a nivel de los islotes pancreáticos esto digamos que se relaciona con que se describan esta hipótesis que les mencionaba ahorita que un aumento de la velocidad del paso en el paso por el dúo de no pues en estos pacientes obesos va a generar una una perdón una disminución en estos pacientes de la velocidad del paso por el duodeno de los alimentos va a generar un efecto contra regulador en los pacientes obesos no sometidos a cirugía de la producción de glp 1 en cuando los pacientes son derivados va a haber un cambio entonces se genera un aumento del flujo vascular a nivel del hílio en lo que eleva la producción de glp 1 y va a haber una mayor velocidad en el paso por el duodeno lo que va a generar que disminuya la producción de unas sustancias que aún pues no sean digamos que identificado específicamente pero se han llamado como el grupo de anti incretinas que lo que hacen es inhibir la acción del glp 1 entonces aumentan la resistencia de los tejidos a la insulina y favorecen el paso de apoptosis en las células pancreáticas pero pues esta cirugía bariátrica no solamente tiene efectos sobre la hipertensión arterial no hay una claridad en cuanto a las causas de que haya una disminución de las cifras de hipertensión en los pacientes llevados a cirugía bariátrica se cree que él pues en general hay una comorbilidad entre obesidad e hipertensión entonces el paciente al ya no ser obeso o al haber disminuido su su nivel de obesidad pues va a haber una disminución de la presencia de hipertensión también se relaciona la regla la la presencia de comorbilidad entre hipertensión y diabetes y como ya mencionamos la cirugía bariátrica tiene unos efectos directamente sobre la sobre los pacientes diabéticos por lo cual pues estos pacientes también se van a beneficiar si son hipertensos sin embargo se ha descrito que el 75 por ciento pues de los obesos son hipertensos la relación de obesidad hipertensión que les mencionaba acá y que los pacientes que son llevados a cirugía bariátrica entre el 70 y 78.5 por ciento de los pacientes dejan de ser hipertensos se con se cree que hay una disminución de la producción de angiotensinógeno por las células por 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 los adipositos debido a que el paciente pues tiene menos adipositos va a producir menos angiotensinógeno y esto va a repercutir en las cifras de presión arterial digamos que lo anteriormente mencionado se va a relacionar adicionalmente con el riesgo cardiovascular todos sabemos que la presencia de hipertensión obesidad o sobrepeso y diabetes tiene un impacto sobre el riesgo de enfermedades cardiovasculares o desenlaces cardiovasculares por lo cual pues el la disminución de peso de estos pacientes va a impactar también sobre el riesgo cardiovascular esto además de que el 25 por ciento de los niveles de colesterol iniciales del paciente llevado a cirugía bariátrica van a disminuir así como la los triglicéridos en un 40 por ciento y hasta el 70 por ciento de los pacientes llevados a cirugía bariátrica van a tener menores niveles en el perfil y pico posterior a la cirugía y pues como lo mencioné ahorita el riesgo cardiovascular se relaciona directamente con la presencia de obesidad o sobrepeso y una reducción del 10 por ciento del exceso de peso de estos pacientes va a representarnos una disminución de menos 20 por ciento del riesgo en el score de fragmento pasado entonces en esto que les acabé de mencionar surge el concepto de lo que es cirugía metabólica y es que como ya les mencioné los pacientes no sólo se van a beneficiar en una pérdida de peso sino que se van a beneficiar en una disminución de la diabetes en una reducción de sus niveles de presión arterial y esto adicionalmente va a repercutir en una disminución del riesgo cardiovascular por lo cual entonces la cirugía bariátrica o la cirugía metabólica se define como la utilización de la cirugía bariátrica para tratar patologías metabólicas en cual específicamente tiene digamos que mayor peso el uso de la cirugía bariátrica en diabetes en pacientes diabéticos diabéticos tipo 2 con una reducción de los niveles o hasta el 75 por ciento de los pacientes con obesidad en mayor de 40 kilogramos por metro cuadrado se benefician y pueden llegar a a requerir una un cese hasta por tres años de el uso de antidiabéticos orales y una reducción hasta en el 50 por ciento de los pacientes del uso de insulinas y en el 64.7 en los pacientes del 64.7 por ciento de los obesos llevados a cirugía bariátrica que no tenían más de 40 sino entre 35 y 30 kilogramos por metro cuadrado constituyéndose entonces como una recomendación graduada por la asociación americana de endocrinólogos el uso de la cirugía bariátrica para el control de los trastornos metabólicos como la diabetes cuáles son entonces las indicaciones de cirugía bariátrica hay unas indicaciones absolutas los pacientes que han tenido intentos de pérdida de peso con tratamiento médico idealmente que este haya sido supervisado no que el paciente haya intentado por sus medios sin ningún tipo de asesoría la pérdida de peso que el paciente tenga claro específicamente qué es la cirugía bariátrica que se puede llegar a lograr con ella cuáles son sus riesgos y cuáles son sus riesgos cuáles son sus beneficios digamos que objetivizando un poco más los pacientes que tengan entre 35 y 40 kilogramos por metro cuadrado y que se asocie con alguna de las comorbilidades que se mencionan en la lista algunas de las que ya les había mencionado previamente en pacientes que tengan más de 40 kilogramos por metro cuadrado no importa si tienen comorbilidades y estas indicaciones aplican para pacientes que tengan entre 15 y 70 años de edad que pueden digamos tener algunos bemoles estas indicaciones y que cada caso pues debe ser evaluado específicamente con el paciente y con el equipo quirúrgico que lo vaya a intervenir cuáles son las indicaciones relativas de la cirugía bariátrica pacientes con intentos fallidos de pérdida de peso nuevamente lo que les mencionaba que tengan claro específicamente que se puede lograr y cuáles son los riesgos de la cirugía bariátrica y que tengan entre 30 a 35 kilogramos por metro cuadrado con unas indicaciones específicas y con la presencia de comorbilidades contraindicaciones estas contraindicaciones también son relativas digamos que los pacientes psiquiátricos que no tengan control no por específicamente la patología psiquiátrica sino por la ausencia de control de esta lo mismo la presencia de alcoholismo o drogadicción que no estén controlados trastornos endocrinológicos sin control más que todo por la presencia de riesgo que se traduce en un mayor riesgo quirúrgico para los pacientes de por si ya pacientes difíciles por sus comorbilidades y por la presencia de obesidad y la edad menores de 15 y mayores de 70 que pues es una contraindicación relativa dependiendo específicamente de cada caso ¿qué tipos de cirugía bariátrica tenemos? entonces tenemos la manga o el sleeve gástrico este procedimiento lo que va a hacer pues es disminuir la capacidad de llenado a nivel de la cámara gástrica que va a tener unos efectos sobre la pérdida de peso no es la digamos que la el procedimiento ideal para los pacientes súper obesos como manejo definitivo para ellos puede ser una opción como un tratamiento temporal es decir como un abordaje primario del primer tiempo quirúrgico de estos pacientes para luego ser llevados a un segundo tiempo quirúrgico después de la pérdida de peso esto se los ampliaré un poco más adelante el efecto entonces de esta técnica sobre la pérdida de peso puede ser de hasta el 83% del exceso de peso de pérdida en los primeros tres años y en promedio la pérdida de peso durante el primer año puede llegar a ser hasta el 61% el bypass gástrico que es la técnica gold standard para el manejo del paciente obeso con cirugía bariátrica es una técnica mixta lo que se va a hacer entonces es la construcción de una bolsa o un reservorio gástrico de aproximadamente 60 centímetros cúbicos entre más pequeño sea el reservorio pues se ve una mayor tendencia a la pérdida de peso sin embargo también hay una mayor tendencia de efectos adversos y una bolsa de más de 60 cc pues va a tener digamos que una un menor impacto sobre la pérdida de peso una asa de yeyuno la cual pues se va a cortar más o menos a 60 a 100 centímetros del ligamento de traits el asa biliopancreática que va a tener una longitud de entre 75 a 150 centímetros de la gastro yeyuno y esta pregunta que digamos que surge sobre la cuestión de si se hace una asa biliopancreática mayor de 150 centímetros el paciente va a tener un mayor impacto sobre la pérdida de peso los estudios dicen que en pacientes con un índice de masa corporal menor a 50 kilogramos por metro cuadrado no hay diferencia estadísticamente significativa entre una asa de entre 75 y 150 centímetros y mayor de 150 centímetros sin embargo si el paciente es un súper obeso o un súper súper obeso los pacientes que tienen más de 50 kilogramos por metro cuadrado o más de 60 kilogramos por metro cuadrado si se benefician de asas biliopancreáticas más de mayores de 150 centímetros los efectos sobre la pérdida de peso son un poco más estables en el tiempo pérdida entre el 60 y el 80 por ciento del exceso de peso en los primeros 10 años posteriores a la cirugía y muy importante este dato el 75 por ciento de los pacientes ya se los había mencionado tienen mejorías metabólicas importantes que impactan en la comorbilidad de estos pacientes como les decía hasta el 50 por ciento de los pacientes diabéticos insulino requirientes tienen o pueden llegar a tener un cese completo del uso de insulinas y hasta el 75 por ciento de los pacientes diabéticos pueden requerir una suspensión completa de los antidiabéticos orales otra opción la derivación biliopancreática es una técnica mixta que combina el uso de una técnica derivativa además del uso de una manga gástrica esto relacionado con lo que les mencionaba ahorita la derivación biliopancreática es digamos que la indicación de manejo en los pacientes súper obesos o súper súper obesos debido a que tiene un gran impacto sobre la pérdida de peso y sobre las enfermedades metabólicas que normalmente acompañan a estos pacientes y entonces la manga gástrica como les decía no es la recomendación en esos pacientes en los que se tiene que digamos que obtener una gran pérdida de peso pero se puede se le puede brindar al paciente la opción de una manga gástrica en un primer tiempo debido a que como lo sabemos el paciente es súper obeso o súper súper obeso tiene unas implicaciones de riesgo quirúrgico muy grande entonces la manga gástrica pues va a ser un procedimiento un poco más sencillo más corto y menos mórbido en el perioperatorio para el paciente por lo cual se puede llevar a una manga gástrica y cuando haya una pérdida de peso significativa llevar al paciente a un segundo tiempo en el que se haga una derivación biliopancreática adicional consideraciones técnicas lo que se va a hacer entonces es por encima de la válvula heliosecal más o menos 250 centímetros por encima de la válvula heliosecal se va a hacer pues la sección del intestino delgado se va a realizar una asabiliopancreática de más o menos que se va a conectar a 100 centímetros por encima de la válvula heliosecal como lo veíamos aquí en el dibujo tenemos el asabiliopancreática que va a anastomosarse a 100 centímetros de la válvula heliosecal es decir, esta distancia debe ser más o menos de un metro y el asa vistal pues que es el asa alimentaria lo que se va a hacer pues es anastomosarla al duodeno y como ya les había mencionado antes se va a hacer una técnica restrictiva en el estómago con el uso de una técnica de manga gástrica que puede ser realizada en el mismo tiempo quirúrgico generalmente como esta técnica se usa en super obesos pues en dos tiempos como ya les había mencionado más del 50% de los pacientes sometidos a esta técnica entonces van a tener una pérdida de peso en los pacientes mayores de 60 kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal como ya les había mencionado van a perder el 50% del exceso de peso en el 90% de estos pacientes más del 50% de pérdida en el 70% de los pacientes que son mayores de 50 kilogramos por metro cuadrado en el índice de masa corporal pero es el procedimiento que más impacto tiene sobre las comorbilidades que generalmente acompañan a los pacientes super obesos como la presencia de diabetes hipertensión o la presencia de zajos como ya les había mencionado los cambios a nivel de los pacientes diabéticos que incluso pueden requerir cese completo de las insulinas o de los antidiabéticos orales y casi el 95% de los pacientes super obesos resuelven el síndrome apnea y hipopnea del sueño solo con la realización de cirugía varia entonces consideraciones específicas sobre el tipo de cirugía esto depende de muchas cosas depende de la experiencia del equipo quirúrgico de la habilidad del equipo quirúrgico del deseo del paciente hay pacientes que tienen una plena indicación para la realización de una técnica mixta como una derivación biliopancreática o como una como un bypass gástrico pero el paciente dice no yo no deseo eso esa no es mi expectativa y pues obviamente prima el deseo del paciente la presencia de comorbilidades como ya les mencioné la técnica de derivación biliopancreática tiene un impacto mucho mayor sobre el control de la diabetes y la hipertensión el índice de masa corporal del paciente porque hay técnicas en las que se espera una mayor cantidad de disminución de peso y una mayor estabilidad en esa pérdida y del riesgo quirúrgico del paciente que ya también se los mencioné en el uso de técnicas en uno y dos tiempos bueno Juan David hombre no muy buena la revisión muy muy completa este es un tema muy grande cierto la obesidad hablar uno de obesidad pues tendríamos que hacer un mundo de seminarios porque tendríamos que partir del hecho de hablar solo simplemente de obesidad de los efectos metabólicos de la obesidad de los efectos metabólicos como tal de la de la cirugía bariátrica que es lo que busca la cirugía ya a nivel fisiopatológico pero me parece que fue un esbozo muy grande muy bueno trato de ser muy completo yo que le podría les podría comentar es acerca de la experiencia nuestra pues ustedes saben que nosotros en el hospital de Caldas ya llevamos más de 6 años haciendo cirugía bariátrica ya tenemos aproximadamente 800 casos que he visto yo ya más que hablar de literatura es hablar de la de la experiencia como tal y la mayoría de nuestros pacientes pues oscilan en un índice de masa corporal entre 37 y 42 la mayoría si hemos operado super obesos con índices de 60 pero yo creo que unos 3 o 4 máximo gracias a Dios pues nos ha ido bien porque estos pacientes definitivamente si son mucho más difíciles y más complejos desde todo punto de vista no solo el quirúrgico sino de ese manejo perioperatorio nosotros si usamos la más bien más bien yo lo voy a decir diferente si hemos planteado la cirugía de dos tiempos para el super super obeso no incluso para el super obeso también con índices de mayores de 50 le hemos planteado primero una manga y para realizar posteriormente un bypass pero los si son 3 o 4 no recuerdo exactamente en este momento la decisión ha sido del propio paciente de no de no quererse hacer más ¿por qué? porque han quedado satisfechos con la pérdida estos pacientes nos han perdido más o menos unos 30 40 kilos o más bien 35 40 kilos en promedio siguen con obesidad les he planteado la la realización generalmente nosotros a los cuatro meses planteamos la posibilidad para empezar los trámites con el PS pero no han han preferido quedarse así y no someterse a más cirugía yo yo lo que he deducido es porque están como satisfechos y como que ellos no quisieran afrontar un nuevo procedimiento de pronto ellos lo ven como de mayor envergadura que los pocos pacientes que yo sí he visto de segunda de segunda cirugía que que tuve la oportunidad de manejar con Felipe Vanegas el compañero mío allá en Medellín cuando yo iba a operar con el hombre de edad esos pacientes si obtenían una 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 re una repérdida yo no sé si decirlo así que si lograban perder un poco más pero no en una forma exagerada que dijéramos que la cirugía del primer tiempo marca mucho la pauta y si el paciente es muy juicioso logra perder bastante con esa primera cirugía cuando uno va a los congresos de cirugía bariátrica pues si se menciona algo la derivación biliopancreática pero la mencionan más como en las descripciones como a manera más de como como hizo Juan David de reseña histórica de que es un procedimiento pero lo que uno ve es que realmente no se hace tanto en el mundo o como otra 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 cirugía que la nombran que de pronto si la hacen un poquito más que es el sadis que es la la cirugía con una sola anastomosis hay algunos grupos y también muchos detractores pero las cirugías que más frecuentemente se hacen en el mundo pues definitivamente es el bypass y la y la manga gástrica ambas la experiencia que hemos tenido es que en diabetes reducen notoriamente los niveles de la hemoglobina glucosilada y de la glicemia en ayunas y por ende la mayoría de pacientes dejan de usar absolutamente la insulina y hay algunos que si quedan con hipoglicemia anterior con respecto a la hipertensión los cambios que hemos visto no son tan marcados como con la diabetes con la diabetes y es mágico como empieza rápidamente a reducir los niveles de necesidad de insulina en la hipertensión disminuyen pero no no es tan frecuente que se suprima el consumo de antihipertensivos no disminuyen en unos casos cuando son cuando tienen como polifarmacia que tienen muchos antihipertensivos si disminuyen la cantidad o el número de fármacos y de pronto un poquito las dosis pero no es tan frecuente que desaparezca totalmente la hipertensión no no lo hemos visto en nuestro medio y que más les digo otra cosa que quería decir con respecto a la derivación biliopancrática pues que también es como decía David la reserva mucho para esos súper súper obesos pero hay que recordar que también tiene un mayor tiempo quirúrgico y una mayor tasa de morbid mortalidad pero operatoria entonces muchas veces se prefiere no hacer esa cirugía sino hacer plantear los dos tiempos la manga y el bypass no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna cosa que pudiéramos tratar de resolver Juan David y yo una pregunta ¿me escuchan? sí doctor Miguel profe buenas noches a los compañeros también buenas noches yo creo que la audiencia fue afectada por las velitas ¿no? totalmente es que el pobre Juan David hombre la montaron le tocó le tocó mal día aquí ya me están mirando porque me toca ir a hacer los buñuelos y todo pero no buena la charla sí buena la charla tema muy interesante me gusta quisiera preguntar hoy en día respecto al tiempo que se tarda un paciente para ser operado quiere decir paciente de IMC de 35 más comorbilidad ingresa al programa o al proceso pues como para una cirugía cirugía bariátrica más o menos cuánto se espera para que este paciente sea llevado cirugía como los tiempos pues más o menos estándar y la otra pregunta es que estoy viendo que esos pacientes en un porcentaje importante a pesar de una buena selección cirugía indicada etcétera etcétera pero reganan reganan peso ¿no? se tornan como desjuiciados alguna estrategia o algo como para que esos pacientes no se nos pierdan o lleguen otra vez gorditos gracias bueno yo que he visto dos cosas vean con respecto a la segunda pregunta los pacientes yo creo que el éxito es que el paciente a uno no se le pierda lamentablemente a veces por la misma cuestión administrativa de la EPS se le pierden a uno o regresan tardíamente pero el paciente que uno logra mantener bajo la custodia en el tiempo yo estoy definitivamente seguro ese paciente el porcentaje de reganancia es mínimo ¿por qué? porque el paciente yo le enseño que el paciente puede que en la parte prequirúrgica el cirujano es de pronto en un momento dado es el personaje más importante ahí porque lo va a operar y porque le explica la cirugía y le dice tal cosa y complementó toda esa valoración multidisciplinaria pero después de la cirugía hombre la nutricionista juega un papel importante nosotros no podríamos decir acá el deportólogo porque no lo tenemos el acceso fácil pero si yo lo reemplazo como les digo yo por el señor del gimnasio por la persona encargada del ejercicio físico juegan un papel muy importante y yo si veo una diferencia importante en el paciente que es juicioso y hace dieta y sigue haciendo dieta y el paciente que es juicioso hace dieta pero hace ejercicio eso es un éxito el paciente en el tiempo mantiene eso entonces definitivamente yo estaría de acuerdo no en como hacen algunos grupos en plantear el seguimiento algunos grupos de cirujanos de cirujanos que hagamos cirugía bariátrica en continuar el seguimiento en el tiempo solo un año como lo proponen muchos protocolos yo soy partidario de seguir en forma indefinida porque uno se vuelve más es un acompañante del paciente lo estimula de alguna forma lo regaña lo está controlando y trata de hacer cosas porque como dijo el doctor si hay unos pacientes que son muy echados al abandono y otra cosa importante el paciente a veces interpreta que con la cirugía vino a entregarnos un problema yo le digo así usted acá no viene a entregarme un problema y que yo se lo resuelva con una cirugía no usted viene a que yo le ayude a ir a mantener la resolución de ese problema pero si usted después de la cirugía no sigue no es juicioso pues va a haber reganancia sea con bypass o sea con con manga yo yo podría decir que afortunada o no sé si desafortunadamente los pacientes que más he visto de reganancia vuelvo y digo no sé si afortunada o desafortunadamente no los he visto tanto del grupo nuestro sino de otros grupos y de hecho en un principio de tanto me di la tarea de estudiar esos pacientes de hacerles endoscopia estudio de vías digestivas incluso a varios les hice la paroscopia y no era que la manga se les hubiera ensanchado al grupo que fuera seguía un estómago tubulizado o seguía un reservorio gastrico en un bypass muy pequeñito sino que el paciente tenía una dieta a base de carbohidratos en forma importante nosotros yo si tuve alguna vez un paciente que me llegó con un certificado de alcohólicos anónimos de que ya estaba como le dije yo que ya estaba regenerado y lo llevamos a cirugía y la parte quirúrgica muy bien pero rápidamente se estancó a los 5 o 6 meses y mucho se estancó y no volvió y vino a los 2 meses menos mal fue sincero y dijo no doctor yo no vine porque ese día tomé hasta las 5 de la mañana y me daba pena el tufo que tenía entonces definitivamente el alcoholismo si es una contraindicación yo diría que si es absoluta no relativa sino absoluta entonces es como jugar con eso y en cuanto a los tiempos quirúrgicos el problema de la obesidad y el problema de eso es que no es que tenga muchos dolientes yo he tratado de interpretar dos 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 tipos de enfoque uno que se hace por ejemplo en la nueva EPS que en la nueva EPS el paciente o lo manda el endocrinólogo o el internista o lo mandamos nosotros los cirujanos y tenemos una visión clara de que lo debe que debe emitir un concepto psiquiatría endocrinología ortopedia psicología nutricionista y cirugía bariátrica entonces un pobre paciente con un índice de 40 45 con francas indicaciones de cirugía de pronto ese paciente no se va a demorar tanto en la nueva EPS como si se demoran en otras EPS pero no porque en las otras EPS lo estén haciendo excelentemente bien no al paciente le hacen lo mismo lo ve el internista le dice que tiene que bajar de peso lo ve la nutricionista le dice lo mismo le manda una dieta pero no hay un mayor intervencionismo yo lo que veo es una mayor dilatación del tiempo porque las EPS hay algunas que no se han concientizado que sale mejor a ese paciente hacerlo bajar de peso ayudarlo a bajar de peso con una forma quirúrgica para evitar las comorbilidades de la obesidad Doc buenas noches oh Gerson como está como le ha ido que más Doc bien 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 bueno yo una inquietud que yo tenía pues si pues por acá usted sabe que hay mucha obesidad aquí desafortunadamente pues la gente consume mucha grasa mucho carbohidrato mucha cerveza mucha cerveza definitivamente lo que usted mencionaba ahorita de los pacientes que ganan peso muy relacionado sobre todo en los hombres jóvenes con el alcohol o sea el consumo de alcohol usted sabe que al verse pues un poco como mejor en el aspecto físico pues mejora la interrelación social de esos pacientes todo eso y empiezan pues ya las salidas todo eso y los pacientes empiezan a consumir alcohol y los he visto he visto muchos casos acá pues en esta región de eso entonces es una variable a tener en cuenta que aunque el paciente no consuma digamos carbohidratos específicos en la dieta pues si los está consumiendo digamos en su vida social con el alcohol y eso hace pues que ganen peso lo otro es que con respecto a lo que usted mencionaba ahorita de las valoraciones por el psiquiatra por el ortopedista pues por todo el grupo de especialistas que en determinado momento se exige que los pacientes sean vistos por esas especialidades antes de la cirugía pero uno muchas veces ve un paciente por ejemplo con un problema de rodilla cierto son pacientes ya un poco mayores mayores de 60 años 55 60 años señoras sobre todo afectadas por ese tema de rodilla y que uno pues sabe que el problema es la obesidad pero entonces en todos los pacientes hay que hacerlos ver del psiquiatra del internista de todo o cómo están manejando eso porque lo que usted decía los pacientes se cansan porque si sacar una cita es difícil ahora sacar cuatro o cinco citas y usted los ve muchos pacientes llegan no es que hace un año me mandaron esto pero no me han visto y vuelven otra vez con el proceso y proceso hasta de dos años para poderse operar y son pacientes cada vez pues más deteriorados físicamente esa es una parte pues que me gustaría que usted nos aclarara como cuáles son las especialidades o si uno los yo prácticamente los estoy mandando por ejemplo a esos cabos de rodilla los estoy mandando directamente a la cirugía bariátrica pero bueno lo otro son los pacientes hipotiroideos también que uno ve que son pacientes que consumen pues su medicación bien adecuada que tienen unos niveles de TSH normal usted le hace las hormonas en sangre y le salen normales pero el paciente sigue gordo nunca bajó de peso sigue obeso esos pacientes definitivamente pues no hay nada que ofrecerles desde el punto de vista quirúrgico o tienen algo pues para no no claro claro por eso es que respondiendo a las dos preguntas a la vez todo paciente tiene que ser valorado en forma multidisciplinaria todo todo es ideal entonces que es lo que pasa la diferencia es que con otras entidades otras EPS a diferencia de la nueva EPS entonces que listo que tienen el grupo de obesidad entonces dicen así listo el grupo de obesidad nuestro es que tenemos endocrinólogo tenemos psiquiatra cirujano nutricionista bueno pero el paciente muchas veces funciona como rueda suelta igual como funcionaría en la nueva EPS que aparentemente es rueda suelta pero cuando no tiene un doliente a mí como me gusta mucho este tema como pues como he cultivado ese grupo en el hospital y obviamente lo considero como un hijo entonces yo sí soy un doliente de esos pacientes entonces yo trato de manifestarles a veces cuando me han llamado a reunir de la nueva EPS porque ellos viven contentos con los resultados del CES y yo trato es de que de que ojalá todos esos pacientes llegaran primero y que fuera a la consulta nuestra y que fuéramos nosotros los que direccionáramos y cumpliéramos los protocolos a las EPS les gusta mucho y a mí no me parece malo a mí me parece muy bueno que el ortopedista nos dé el concepto de que ese paciente lo más lo más difícil porque más fácil es cuando tiene muchas comorbilidades pero ese que usted plantea de 55 años con ya con signos incipientes de artrosis de rodilla con una obesidad grado 2 entonces ya tiene un criterio importante o dos criterios el 0 es o 2 y tener artrosis de rodilla tiene dos criterios grandes para cirugía para pensar en que necesita reducir de peso pero si es si es válido que vaya donde psiquiatría y donde psicología porque si le ayudan a uno a descartar o a o a o a mejorar ciertas conductas por ejemplo de ansiedad he visto y y si sirve el endocrinólogo por ejemplo nos ayuda a descartar mucho que la causa por ejemplo con respecto al hipotiroideo que definitivamente su hipotiroidismo está controlado está bien que no tiene otras causas endocrinológicas él les pide cortisol o yo una vez los mando con cortisol urinario con cortisol sanguíneo con ACTH y él les descarta otra serie de cosas entonces colocan siempre en el concepto este paciente no tiene otras causas endocrinológicas de obesidad es un buen candidato para cirugía entonces así se va justificando la necesidad entonces yo que sugeriría si pudiera hablarle a todo el mundo es hombre si mándenos los pacientes a nosotros y nosotros le ayudamos porque yo si me caso con el paciente vaya donde el internista vaya donde ideal donde el endocrinólogo vaya donde fulano vaya donde sultano y regresa le doy control en dos meses que ha pasado que le han dicho cómo va la cosa el endocrinólogo les pone un poquitico de más traba pero una traba en el buen sentido de la palabra porque lo que le gusta es que el paciente se comprometa él generalmente les dice hombre no demuéstrenme pues haga dieta tal cosa en el control le mandé tal otro examen X pero de una vez el B si bajaron uno dos kilitos tres kilitos y uno ve que los pacientes que van a responder mejor con la cirugía entonces yo diría que si uno puede enviarlo directamente a cirugía bariátrica un éxito o si lo quiere enfocar de una vez darle cirugía bariátrica endocrino psiquiatría psicología nutricionista sería sería lo ideal para el paciente para que el pobre paciente no dé tantas vueltas y no dél no dél no dél no dél no dél Gracias.